Profesores jubilados exigen el pago de su jubilación, misma que no se ha hecho efectiva. Es por eso que personas afectadas el día de hoy se dieron cita hasta el Distrito de Educación 11D06, ubicado en la ciudad de Gonzanamá, con la finalidad de tener un acercamiento con el Magister William Rodríguez, y así acelerar el proceso de pago de sus saberes correspondientes, según nos comenta Ángel Salazar, docente jubilado. Con justísima razón estamos reclamando nuestros derechos, en este caso derechos como jubilados, referente a la compensación jubilar. Es así que el día de hoy estamos dando cumplimiento a lo resuelto en una asamblea de jubilados en la ciudad de Cariamá. Tener un diálogo con el señor director del Distrito y la jefa de Talento Humano, en el sentido de que solicitarle, pedirle que haga sus gestiones pertinentes, a fin de que nuestros derechos sean respetados desde plantas centrales, desde el Ministerio de Educación, desde el Ministerio de Finanzas. A decir de Salazar, el acercamiento con el director distrital ha sido muy bueno y productivo, ya que en los próximos días, a decir de la autoridad, se estarán efectuando los pagos pertinentes. Bueno, hemos conversado, hemos dialogado, el señor director del Distrito, conjuntamente con el Talento Humano han hecho las gestiones pertinentes a la coordinación zonal y tenemos entendido de que ha habido ya algún entendimiento con plantas centrales, en el sentido de que en los próximos días se dará inicio al pago de los bonos a nivel nacional. José Torres, otro de los más de 30 jubilados que se dieron cita esta mañana, nos da a conocer de las organizaciones que están trabajando por hacer cumplir los derechos de estos profesionales, mismos que han dado su vida en favor y fortalecimiento de los saberes de los niños y jóvenes del país. Bueno, nosotros tenemos una organización que se llama la Coordinadora Nacional de Maestros Jubilados, precisamente esta organización viene desde el 2011 a la presente fecha, consecuentemente esta organización viene trabajando para que se cumplan los derechos de los maestros jubilados a nivel del país y dentro de esas exigencias el pueblo ecuatoriano sabe de que los maestros hemos tenido que llegar a medidas de hecho, como la huelga de hambre que sostuvimos en meses anteriores y que duraron 16 días. En ese día, cuando se levantó la huelga de hambre, el gobierno nacional asumió un compromiso de atender a los compañeros del 2008, 2009 y 2010, a quienes en su debido tiempo solamente les pagaron una tercera parte. Al cierre de este docente, son varios los acuerdos a los que se ha tenido que llegar para así poder agilizar los pagos y también dar a conocer algunas de las formas de pago. Se ha tenido que hacer una ley interpretativa en la Asamblea Nacional, aprobada y consecuencia de ello, en este año el gobierno tiene que pagarles a nuestros compañeros 6 mil dólares y la diferencia en el próximo año. A los compañeros del 2015 que se jubilaron les están cumpliendo también, como era el compromiso, de pagarles un 25% mensualmente durante cuatro meses hasta cumplir el 100%. Pero de todo esto, los más perjudicados en este compromiso fuimos los compañeros que nos jubilamos en el 2016 hasta el 20 de mayo del 2017, porque a nosotros ya nos van a pagar en bonos. Y si recibimos bonos, se nos está dando ya un castigo. Se espera la agilidad y responsabilidad de las autoridades al frente de este problema, para así que se solucione en los próximos días, como ya lo había dicho el jefe del Distrito de Educación 11D06. Con cámaras de ISO, Tintana, Brian Galván, Telenoticias.